Tuve sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós, mi paso me siguió por cien caminos, y un día mi pateca la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendimos duramente la verdad del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar. Música Ella, desvió bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar. Aplausos Aplausos Aplausos